Roros, pedales, todas las buenas vibras para cada uno de ustedes, vamos a hablar en este video de tres chicos clasificados para el Mister Olimpia, categoría Classic Physique. Estoy tratando de buscar a algunos más para salir del Classic Physique e irme para las otras categorías. Y también, bueno, sigo bajando ciertas informaciones diarias que vayan ocurriendo a medida que va allí avanzando los días. En cuenta regresiva para el Mister Olimpia, aquí tenemos a Carlos Domar, después vamos a hablar de nuestro amigo Camilo Díaz. Estoy viendo la secuencia aquí en la pantalla de la gente que está apareciendo, que va a aparecer. Y terminaremos ahora, parece que me quedé así como que Camilo Díaz, no sé si era Camilo Díaz o Fabián Meller. Bueno, ahí lo tiene Fabián Meller para terminar. Carlos Domar, este chico es venezolano, radicado en Estados Unidos. Les comento, yo estuve hablando con Carlos en estos días, estaba un poquito desanimado. En el sentido, no de lo que es la competencia que clasificó el Mister Olimpia. Es una emoción bastante grande para un competidor, amigos. Y más Carlos, que apenas acaba de empezar en esto como profesional, ya clasificó. Pero el rollo es que él dice que hay una cuestión que mucha gente no sabe, amigos. Conseguir un buen patrocinio no es sencillo. Lo que hay que poner para prepararse y después lo que se recibe de premio no es lo que debería ser en compensación. Pero bueno, él ahí está echándole para adelante. Sí, no hemos hablado, tengo días que no hablo con Carlos. Sí me parece extraño que tiene días que no publica algo, amigos. Cuando comencé a editar este video tenía casi 10 días sin publicar nada en su cuenta. Es eso, amigos. Tiene que concentrarse también en su entrenamiento. Tiene que concentrarse en trabajar para poder cubrir los gastos y poder competir en el Mister Olimpia. Porque todo eso va a ser dinero, amigos. Aunque él esté en Estados Unidos, tiene que trasladarse de Florida, donde él vive, a Las Vegas. Eso es plata. Bueno, dinero, como en cualquier país se le dirá de cualquier forma diferente. No solo ellos, sino también lo que es la estadía. Y pare de contar. O sea, para que sepan, amigos, que el culturismo, a estos chicos hay que apoyarlos, ¿vale? Hay que apoyarlos. Si ellos tuviesen más apoyo de nosotros, tuviesen más patrocinantes dispuestos a invertir en ellos. Vamos a pasar a la página inicial de lo mejor a Carlos Domare. Aquí tenemos nada más y nada menos a Camilo Díaz. Oye, Camilo, le voy a explicar qué es lo que sucede en el culturismo, amigos. La categoría abierta es la categoría abierta. Y todavía para muchos es difícil entenderlo. Ahí está Camilo con Chris Bonsted. ¿Y por qué digo que para muchos es difícil entenderlo? Cuando se dice, lo que pasa es que el Classy Physique, usted va a una competencia, al Mister Olimpia. Usted ve a los competidores del Classy, sí, ahí está Chris Bonsted, está Terence Ruffin. Ustedes hoy ven a los chicos con unos físicos bastante atléticos, pero de pronto viene la categoría abierta. Y cuando ve usted a esos competidores con ese tamaño muscular, la vista se le va, amigos. Por cierto, Big Ramy, que no es tan estético, no es tan proporcionado, pero usted le ve el tamaño y se le nubla la mente, como dicen en una canción por ahí. El caso de nuestro amigo Camilo ya se le venía diciendo en las redes sociales que se cambiara para el Classy Physique. Posiblemente él no lo quería hacer porque sentía que lo podía lograr en la categoría abierta. Pero, amigos, yo no estoy aquí para decir qué puede ser más fácil, pero analicen esta situación. Camilo nunca pudo ganar una competencia profesional en la categoría abierta. Aquí ya lo hizo en el Classy Physique, inmediatamente, casi inmediatamente después de cambiarse, y ya está en el Mister Olimpia. Cosas que se dice en las redes sociales, en los foros y donde cualquier persona quiere opinar de culturismo, donde se comenta que el proceso para poder lograr el máximo potencial en cada una de las categorías, evidentemente en el Classy Physique es mucho más rápido que en la categoría abierta por los kilos que hay que meterle al cuerpo y ser competitivo. Como la veo con Camilo, en la última vez que lo estuve observando, o las veces que lo he estado observando, le falta amplitud en los dorsales, le falta más esa forma en V, lo que es la cintura, cintura dorsales, de la cintura hacia los dorsales. Tiene que mejorar esa parte. Vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que el tipo parece una piedra cuando está montado sobre la tarima. El condicionamiento es bastante bueno, amigos, sí. Se ve duro, se ve duro, pero cuando se le monte al frente a alguien con mejor estética en el sentido de que tenga esa forma en X o en V, va a tener problemas. Vamos a ver qué es lo que ocurre con su debut en el Mister Olimpia con Camilo Díaz. Vamos a pasar la página para hablar de Fabián. Fabián, oye, este chico mide exactamente, porque fue lo que leí yo en una fotografía, vi yo, mejor dicho, y leí en una fotografía que él puso en un pesaje, un metro ochenta y ocho de estatura. Impresionante la altura de este joven. Ahora, les voy a decir algo muy importante con Fabián. Ya está clasificado al Mister Olimpia. Aprovechó que habían dos competencias, una detrás de otra, allí pegadas. Y bueno, el chico ganó dos de una sola vez. Yo les voy a decir lo siguiente. En el caso de este joven, tiene todo como para hacer Mister Olimpia. No porque sea alto, amigos. Lo que sucede es que el chico tiene bastante tamaño muscular. Este es uno de los cuerpos que le ayuda a él. Su estructura corporal le ayuda a él a verse grande, a pesar de que es bastante alto. Uno ochenta y ocho. En otros casos, ustedes ven jóvenes que, o en el caso de Wesley Visers, Wesley se ve grande, sí. Pero no se le ve esa calidad muscular que ustedes observan aquí. Él y Wesley son aproximadamente casi del mismo tamaño, mira. Yo no sé quién sea más alto, pero son aproximadamente casi del mismo tamaño. Lo único que sí le voy a decir, él tiene mucho mejor estructura para llegar más lejos que Wesley Visers. Hasta lo que ha mostrado Wesley Visers en este momento, y lo que ha mostrado este chico, se ve. Además, este chico ya ha hecho top 10 en el Mister Olimpia. Este chico exactamente hizo un octavo lugar detrás de Mike Sommerfeld en el Mister Olimpia. Este chico es de Austria, es de la tierra de Arnold Schwarzenegger. No me gusta el vacío abdominal en lo absoluto. Pero ¿por qué sencillamente su vacío abdominal? Él tiene un problema ahí de nacimiento. Bueno, si nació, amigo, no es un problema. Es una falta de proporción en lo que es la... Aquí ustedes pueden observar la costilla, la parte izquierda de nosotros, la parte derecha del joven. Ustedes pueden observar que le falta un pedazo. Así mismo. Aunque nadie tiene las costillas exactamente iguales las dos. Pero hay unas que se disimulan mucho y se ven como debe ser. Cuando digo que nadie tiene las costillas idénticamente las dos, siempre falta un pedacito más. Ahí dicen que es la costilla que le dio Adán a Eva para que hicieran a Eva. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Bueno, vamos entonces a decir lo mejor a nuestro amigo Fabián Meyer y a todos los chicos que acabo de nombrar. Camilo Díaz y Carlos Domar se despiden como siempre. Roboros Pedales con la señal de costumbre Paz y Amor.